Bajo fuerte vigilancia se celebró el 146 aniversario de progreso en un evento organizado por el ayuntamiento que encabeza el alcalde José Cortés Góngora, el cual se llevó a cabo en los bajos del Palacio Municipal. La gente fue citada a las 8 de la noche para unirse a la celebración y desde temprana hora ya habían patrullas rondeando el parque, así como elementos de la policía y elementos antimotins, soldados de la Armada y soldados vestidos de civiles. La fuerte vigilancia se debió a que el año pasado durante esta ceremonia hubo una fuerte manifestación en contra de Cortés Góngora, la cual escaló a hechos violentos. A pesar del temor de otra manifestación, la celebración se realizó sin novedad, iniciando a las 8.45 horas con las interpretaciones musicales de las jóvenes Xiaomi Uck y Jessica Palma. Posterior a esto, el Cabildo tomó posesión del Presidium, donde celebraron la sesión pública de Cabildo y el alcalde leyó la reseña histórica del puerto, así como una lectura acerca de progreso a cargo del señor Pedro José Avila Díaz, orador invitado en la sesión.